Muy buenos días, queremos agradecer a todos los que se han conectado esta mañana para acompañarnos al American Corner de la Universidad Magallanes y al American Corner de la Universidad Austral, en este espacio, esta conversación que hemos preparado en el marco de la celebración del Día Mundial de los Océanos, estamos transmitiendo nosotros aquí desde Punta Arenas, la ciudad donde justamente se unen dos grandes océanos, Pacífico y Atlántico, y en ese marco nos hemos querido sumar a las múltiples actividades que se celebran durante todo el día, hay una agenda muy completa que los invitamos a seguir, sobre todo a nivel internacional, pero hemos querido bajar la conversación, si bien esta es una celebración mundial, a Chile, a qué es lo que está pasando con nosotros, cuáles son los temas que son de interés o que pueden ser de interés para la ciudadanía. Y por eso tenemos un invitado muy especial esta mañana, hemos ubicado a quien lidera la organización Chile-California Council, Matías Alcalde, quien ha preparado una presentación para luego conversar con nosotros sobre las condiciones de implementación de políticas costeras efectivas en Chile, utilizando curvas de aprendizaje a favor desde California. ¿Desde California por qué? Porque ellos son una organización que promueve una relación mutuamente beneficiosa para Chile y para California desde una perspectiva público-privada en temas que involucran a la naturaleza y a las personas. Desde una mirada científico-tecnológica, como decíamos, con un especial foco en transferir esas curvas de aprendizaje en materia, en este caso materias costeras y de energías limpias, que es otro gran foco que tiene este consejo. Así que eso, vamos a invitar a Matías, que está por ahí conectado, para que... Hola Matías. Hola Mónica, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Matías, que se conecta desde San Francisco, ¿no? Entiendo, sí. Sí, estamos aquí a la altura de San Francisco con tres horas menos, partiendo el día... Tres horas menos, muy temprano. Muy motivado, a los océanos, claro. Perfecto. Bueno, vamos a dejar a Matías, como decíamos, para que él nos cuente un poco qué es lo que ellos están haciendo hoy, esta relación, como decíamos, tan importante de vínculo que hay entre Chile y California. Es importante mencionar que nosotros, como American Corners, en el caso de LOWAC y la Universidad de Magallanes, hemos querido hacer este link para presentar este trabajo, porque nosotros somos programas que funcionamos con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Chile y que formamos parte de una red de colaboración de American Space. Y por lo mismo vemos que este es un link muy virtuoso, digamos, que es lo que promueven nuestros programas, ¿no? Esta relación, este vínculo entre Chile y Estados Unidos. Así que te dejamos, Matías, y luego, como decíamos, vamos a dejar un espacio para ir recogiendo las preguntas que ustedes tengan a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de todos los Corners que se conectan esta mañana, de nuestros Face Live y también de LOWAC TV a través de su canal YouTube. Matías. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Aquí estamos en este día importante para los océanos. En honor al American Corners que presentabas, vamos a hacer un híbrido entre, voy a hablar la presentación en español, pero la presentación va a estar en inglés. Así que todos pueden seguir el diálogo y pueden hacer preguntas al final de la sesión. Así que un poquito de español para invitar a la, tal vez, comunidad de personas que hablen en inglés a que puedan seguir a través de los textos lo que voy a ir diciendo en español. Y un poco lo que tú decías muy bien, esto se llama las condiciones habilitantes que requiere Chile para poder importar políticas exitosas desde California. Y cómo establecer una hoja de ruta a partir de ello. Y se habla de condiciones habilitantes porque uno tiene que comenzar con entender las idiosincrasias de los distintos lugares y tratar de entender esas condiciones habilitantes que establecen los principios para poder importar curvas de aprendizaje a favor. En este caso, la administración costera que ha logrado California a lo largo del tiempo es un modelo muy importante de observar de cerca y creemos que al hacer estas relaciones de colaboración los avances se catalizan a mayor velocidad, por así decirlo. Entonces, lo que les voy a presentar hoy día bastante rápido lo vamos a poner en un contexto global, después en el contexto internacional desde California, el contexto de Chile y los desafíos con sus fases que tenemos para poder llevar esto. La lógica, a la larga, es visibilizar cómo poder lograr una red de áreas marinas protegidas y también una planificación territorial climática. Es muy bien establecido por la ciencia, se ha definido y se ha impulsado el concepto de zona costera y hoy día un poco integra la planificación territorial climática, entendiendo los riesgos que hoy día está produciéndose por el cambio climático, por subida a nivel del mar, por el aumento de eventos de desastres naturales, eso es la parte territorial, pero por otro lado, en la parte marina, la necesidad de administrar el territorio marino, entendiendo que se requieren espacios de recuperación, y a su vez han sido comprometidos por Chile de avanzar en términos de los objetivos internacionales. Por lo tanto, lo que les quiero más o menos presentar es una posible hoja de ruta, un pathway, como se ve ahí, para cumplir estas metas climáticas al 2030, construyendo capacidades y compromisos para hacer un proceso social científico que permita llegar a esas metas a través de una acción coordinada entre las agencias, el financiamiento, y obviamente el espectacular trabajo que hacen las comunidades científicas, sociales y medioambientales en Chile. ¿Y por qué todo esto se hace necesario? Porque Chile hoy día tiene un problema de diseño, y es necesario abordarlo, porque ese problema de diseño incide en muchos de los contextos sociales que está viviendo Chile hoy. ¿Y por qué? Porque tenemos una falta de integralidad en el manejo costero, que permita un poco un desarrollo sostenible costero marino. No tenemos un sistema social científico diseñado para guiar la política pública. Los conflictos son crecientes en zonas costeras a lo largo de Chile, especialmente un poco por cómo se establece el territorio en términos económicos. Y hoy día tenemos la población creciendo en lugares donde no hay debida planificación territorial, y el cambio climático claramente está aumentando estos eventos naturales de riesgo hacia la infraestructura, ya sea las personas, ya sea el bienestar finalmente. Si uno pusiera todo esto de la zona costera a 10 años, ¿en qué consistiría un trabajo? ¿Y qué áreas del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas esto incide? Son prácticamente casi todas. Y tiene que ver con el bienestar y la buena salud, tiene que ver con cómo definimos el trabajo, y cómo ese trabajo incide en el crecimiento económico, cómo la industria, la infraestructura, innova para estas necesidades sociales y territoriales, y en eso construir comunidades sostenibles y ciudades sostenibles que permitan un consumo responsable a través de su producción, y cómo esto incide en la acción climática, la vida debajo del agua, pero también la vida en la tierra, y a través de estas mismas iniciativas, cómo inciden todas ellas en la justicia ambiental, en la paz, en la fortaleza institucional, que es fundamental, y a medida del tiempo cómo esto se realiza a través de alianzas sólidas, que creo que hoy día Chile necesita, necesita generar tanto dentro del mismo sector público como hacia el sector privado también. Entonces voy a avanzar rápido en esto, en la COP25 Chile con gran éxito establece la COP Azul, que eso une a la comunidad mundial de practicantes, digamos, azules, en torno a la temática, pone el océano como una variable muy importante, como sabemos todos, de captura de CO2, de buffer, de resiliencia medioambiental, y en esa lógica Chile en su NDC establece un compromiso de una red de áreas marinas protegidas, que puedan tener planes de manejo en ecoregiones que están subrepresentadas, y que estos puedan representar en el fondo un assessment, en términos de un estudio, un trabajo en términos de cómo estas áreas mitigan y están en la línea correcta de la adaptación hacia el cambio climático. Toda esta estrategia, un poco, si uno establece un proceso desde las bases hacia arriba, puede incidir también en la intención internacional y en los compromisos internacionales al 2030. En COP25 ya pusimos esta visión, creemos que, si es que nosotros en Chile podemos adoptar principios de diseño para establecer esta red de áreas marinas protegidas costeras, bueno, el cordón del Océano Pacífico, el corredor completo del Océano Pacífico, avanza a pasos agigantados en una sostenibilidad, cuando sabemos que más encima muchas especies viajan en este corredor, y que es muy importante entender que la acción coordinada es bastante más eficiente para avanzar en estos niveles de conservación, planificación. Afecta al bienestar, afecta al cambio climático, desde el punto terrestre, desde el punto vista marino, y en esta lógica queremos llevar este contenido hacia la COP26, que esto sea algo que se mantenga esta relación bilateral entre California y Chile, y lo importante que es que estos mellizos transemisféricos, como le decíamos en el Chile-California Council, como le decimos en el Chile-California Council, si es que adoptan estas curvas de aprendizaje a favor, ¿cómo incide en todo lo que está entre medio de este corredor biológico? ¿Y cómo puede acelerar también curvas hacia otros países involucrados? El caso de California tiene dos aristas. En Chile siempre escuchamos que California es como Chile hace 60 años, y hay una variable de realidad en términos de número. California tiene la población hace 60 años que Chile tiene hoy, y California hoy día tiene el doble de esa población. El crecimiento demográfico fue hacia la costa, y en ese momento, en 1976, se realiza el Coastal Act por justamente los mismos problemas de diseño que tenemos nosotros en Chile actualmente. Esa suma de conflictos medioambientales a lo largo de la costa justificaron un caso en que se hacía necesario una agencia regulatoria que pudiera acercar estas brechas entre los mandatos, digamos, regionales y los locales. Y en eso se crea la California Coastal Commission. El Marine Life Protection Act tiene que ver con un proceso social-científico que define y entrega, a través de una propuesta científica proveniente desde el gobierno, cuáles debieran ser estas zonas de recuperabilidad, y en eso un poco hace un proceso social-científico guiado que demora 10 años y establece 124 áreas marinas protegidas a lo largo de la costa en la red más grande del mundo en términos de áreas marinas costeras. Y todo esto fue a través de una integración público-privado, un desarrollo costero controlado, que priorice el acceso público, que priorice los beneficios a las comunidades locales y a las economías locales, pero a su vez desde el lado marino se traduce en áreas más productivas que antes, en una protección de la biodiversidad que está respaldada en la ciencia, en la educación, el turismo, y el capital natural integrado también hacia las comunidades, y todo eso generando beneficios que hoy día tienen bastante, que dan bastante que decir y son bastante respaldados en la ciencia, como podemos ver aquí en una serie de publicaciones que han salido después de 10 años de implementado este acto. Los dejo ahí más o menos para que puedan buscarlo, sé que hay una comunidad científica siguiendo esto, pero les recomiendo que puedan tomar una nota a estas publicaciones para que entendamos que en Chile sí lo podemos hacer, sí es necesario hacer y tiene muchos beneficios. El contexto chileno, voy muy rápido, es donde tenemos un porcentaje a nivel agregado alto, es un 41%, pero si vemos dónde está ese 41%, nos damos cuenta que no está en la zona de crecimiento demográfico, en la zona donde hay una tensión por usos, usos industriales, usos inmobiliarios, usos de bienestar, y todo esto confluyendo a que finalmente la practicación territorial sea un desafío importante, pero que a su vez tengamos una insuficiencia de áreas marinas protegidas desde Puerto Montt al norte también, y en eso es lo que hoy día nos concentramos en cómo llevar a estas áreas marinas protegidas donde hay más impacto y donde es más necesario tener esta conversación sobre los usos para una prosperidad hacia el futuro. La gobernanza en la costa de Chile tiene un traslape de ministerios y de iniciativas que representan también una serie de ministerios que vamos a hablar ahora, está el Ministerio de Defensa con las concesiones marítimas, el Ministerio de Bienes Nacionales que tiene tierras fiscales, las que no son privadas son del Ministerio de Bienes Nacionales, en el fondo el Ministerio de Economía lleva su pesca, lleva las áreas marinas protegidas y el CERNA pesca, el Ministerio de Medio Ambiente obviamente con su sistema de evaluación de impacto mental, pero a su vez con el SBAB, pero al final también están las municipalidades que son las que controlan los permisos de construcción y que no conversan necesariamente con la zonificación regional que se están haciendo a través de las distintas comisiones regionales de uso de borde costero. Más o menos un esquema rápido es que el Ministerio de Defensa llega hasta las 12 millas, hay una zona, una franja intermedia de 80 metros que todos sabemos que va desde la línea de más alta marea hacia el interior y en esos 80 metros pasan muchas cosas, primordialmente las actividades tradicionales que hoy tenemos en Chile que hoy día son escasas alrededor del mundo, o sea, en California no existe la pesca artesanal con ese conocimiento tradicional, con los pescadores un poco haciendo el secado de las algas en las rocas, todas esas actividades que hoy día se están perdiendo a nivel mundial, Chile todavía las tiene, y ocurre en esta franja de 80 metros y es necesario también de comprender cuánto significa para el bienestar de las comunidades. Y después hacia aguas arriba de estos 80 metros, digamos, está obviamente el Ministerio de Bienes Nacionales, pero también están los usos privados y sabemos que muchas veces estos deslindes de estas tierras llegan hasta la línea de más alta marea, muchas veces la propiedad llega hasta la línea de más alta marea y eso claramente está en contra un poco de lo que dice la ciencia en términos del buffer necesario que necesitan tanto las personas como el medio ambiente para salvaguardarse ante los riesgos de cambio climático, ante el aumento de los eventos de inundación, en fin. Ahora voy a avanzar un poco más rápido, hay una tabla un poco que dice más o menos qué tipo de instrumentos se pueden integrar por ministerio que avanza en esta coordinación público-público, digamos, cómo podemos hoy día detectar estos problemas de diseño y avanzar en los instrumentos que cada ministerio tiene en mejorar, entendiendo que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa es el primer custodio de la zona costera, por así decirlo, y tiene las concesiones marítimas, hoy día las concesiones marítimas tienen un incentivo directo hacia cuánto se invierte en ellas, cuántas obras se invierten en ellas, por lo tanto, es un instrumento económico que no necesariamente apunta al salvaguarde de ese territorio, como hablábamos recién, fundamental tanto para la recreación, para el bienestar, pero también para una actividad local, artesanal, como es la pesca, y eso un poco hay un problema porque finalmente el concesionario tiene una serie de deberes que no puede rentabilizar, y por lo tanto el instrumento tiene un problema de diseño claro, sobre todo también cuando la línea de alta marea no está científicamente establecida, sino que es una referencia arbitraria al capitán de puerto de Tuno. Después está la zonificación, como decíamos antes, que no es vinculante hasta el municipio, el director de obras tiene independencia, digamos, a la hora de otorgar permisos, y eso es un problema que debiera acercarse la brecha porque cambiar un plan regulador en un municipio también requiere un servicio de evaluación de impacto ambiental, y eso puede tomar años, y en esos años todos sabemos que pasan muchas cosas, el desarrollo hoy día es cada vez más rápido, y todas estas cosas están produciendo un estrés social en las comunidades costeras que están creciendo a nivel altísimo, especialmente ahora en tiempos de pandemia hemos visto cómo ha emigrado mucha gente hacia la costa, y después está la parte del Ministerio Económico de Economía que no tiene necesariamente el mismo incentivo a la protección de un área, por ejemplo, marina protegida, vemos que hay pocos recursos en Cernapesca para fiscalizar, y no hay debidos instrumentos para medir el beneficio social que están entregando todos estos esfuerzos de conservación. El servicio de evaluación de impacto ambiental también sabemos que no tiene una neutralidad en la ciencia que ingresa a la obtención de permisos, sabemos que esa ciencia es del mandante, por lo tanto es un problema que también trae una serie de conflictos tanto al interior del Ministerio como en las comunidades, y eso también es un problema de diseño que detectamos, como muchos otros que hay que abordar en un proceso a 30 años y un poco eso es lo que se apunta. La zona costera, como decíamos recién, es un hábitat de intereses de personas, de crecimientos demográficos que produce estrés, y ese estrés está incidiendo hacia el sentir ciudadano y por lo tanto creemos que es una conversación sumamente necesaria de llevar en paralelo a todas las que está teniendo Chile hoy día a nivel constitucional, etc. Las pesquerías hoy día carecen de zonas de recuperabilidad, las culturas tradicionales están amenazadas por lo que estábamos mencionando recién, todos estos usos que están traslapados, hay mucha pesca no reportada irregular en el norte de Chile, hace poco veíamos el documental de bosques azules, lo que está sucediendo con los bosques de algas, ahí podemos ver una imagen también, pero todo esto es porque también hay una falta de fiscalización y de monitoreo y de recursos para hacerlo, cuando sabemos que también es bastante costoso monitorear el mar, monitorear el océano, pero lo necesario es que se hace de poner más esfuerzo a aquello. Todo cuando vemos que manejar bien las pesquerías y proteger estas comunidades costeras tiene beneficios económicos que ya están probados a través de esta experiencia de California. Por lo tanto, una estrategia costera valoriza este componente social, pero además le entrega una componente económica que es importante e integral. Desafío, volvamos, es en el largo plazo crear esta red, establecer un instrumento que permita conectar los silos regulatorios que hoy día tiene Chile y una planificación territorial climática que por lo menos no construya o no ubique a las personas en zonas de riesgo y que entendamos cuáles son las soluciones naturales que necesitamos de mantener e incrementar para desarrollar nuestras costas. Por lo tanto, esto es un proceso de largo que estamos tratando de aumentar voluntades, aumentar compromisos para poder tener este input científico que permita desarrollar un sistema social que sea liderado por el gobierno de Chile. Esa es una clave y que de alguna manera integre estas curvas de aprendizaje a nivel internacional desde California para poder catalizar todos estos avances sin tropezar con las piedras que probablemente cada curva de aprendizaje tiene, es decir, un ser humano tiene una curva de aprendizaje y eso claramente cuando uno la vive es mejor traspasársela al siguiente para que no tropiece con las mismas piedras. Bueno, de eso se trata y esa es la opción que tiene Chile hoy día. Siguiendo adelante voy a pasar muy rápido esto, lo que uno está buscando es que en el largo plazo la prosperidad de los esfuerzos de conservación tienen que ver con que haya adopción en las comunidades y con eso haya un sistema de colección de datos científicos integrados en las comunidades como decían antes del panel que se democratice la ciencia y la ciencia sea también parte del desarrollo comunitario y con eso se puede lograr una adopción de estas iniciativas de conservación que integren las economías locales y un poco toda la voluntad en torno a esto que un poco la destinación de estas áreas tengan que ver con la vocación de los territorios también y con esto poder revisar estas estrategias en el largo hoy día estamos en los primeros tres años donde hay que entender los silos los procesos legislativos institucionales que está teniendo Chile como también el trabajo territorial que está teniendo cada organización que es de primer nivel tanto en términos de ONG de medio ambiente pero también la ciencia que las acompaña pero que también avanza de manera independiente en estos caminos lo que estamos integrando en completo es cómo lograr prototipos de gobernanza local con el entendimiento territorial que hoy día tiene Chile sabemos más o menos dónde están los trabajos territoriales pero cómo lograr desde abajo hacia arriba un proceso que permita comunicar las necesidades pero también de arriba hacia abajo visibilizar lo que ocurre y hoy día vemos que es muy difícil en el territorio ese relacionamiento institucional porque desde el gobierno no hay una apertura de trabajar con el sector privado y viceversa hay una falta de entendimiento desde el sector privado de cómo trabajar con el gobierno pero al final del día la mesa está completa cuando está el financiamiento el gobierno y las comunidades en torno a las decisiones locales que se tienen que tomar y con eso entender que los esfuerzos de arriba internacional tienen que conversar con un poco con la realidad territorial de las bases y con eso armar un proceso coordinador coordinado y por qué hoy día en lugar y de eso vamos a hablar tal vez la pregunta hay mucha colaboración que ya está en curso esto que nosotros estamos hablando en esta presentación tiene ya cuatro años de un resultado relacional y que nosotros estamos transmitiendo a través de esta iniciativa es decir los ministerios con los paralelos de California están en condiciones de avanzar en agendas concretas y les vamos a mostrar más adelante aquí siempre se me puede quedar alguna ONG pero básicamente lo que uno quiere ejemplificar es que hay una masa muy grande de trabajo de primer nivel que hay una relación histórica entre Chile y California y esos trabajos que han desarrollado tanto desde las ONG que es como de la ciencia son ejemplos estos y también lo mismo en ejemplos de fundaciones desde el mundo de la filantropía que han invertido por años en Chile y que hoy día pueden hablar juntos bajo una estrategia que los ubiquen en un camino colectivo y que visibilice además los mismos grupos que han sido apoyados por estas entidades de filantropía y que pueden también tener una instancia de construcción conjunta sabemos donde como les decía antes donde están para poder armar este tipo de modelos de gobernanza hay un importante ecosistema de ONG y ciencias desde norte a sur que permite coordinar y planificar en conjunto y construir en conjunto estos procesos entonces lo que uno está manifestando acá es que Chile está con todas las condiciones para poder hacerlo con los niveles más altos de estándar científico y coaliciones de la sociedad civil una profundidad adquirida también para poder llevar estos procesos con la realidad que ha llevado Chile estos últimos años y por lo tanto la designación de nuevas áreas marinas costeras protegidas pueden ser y acompañar y debieran acompañar este liderazgo que ha tenido Chile en la escena internacional en esta designación y denominación de la COP azul y con todas las antecedentes que también ven la fase uno está pensando en 10 años y hay que entrar a una fase de diseño de este proceso de entender las cosas que están pasando en Chile para a través de ellas poder construir con principios que permitan apoyar las cosas que están ocurriendo en Chile entonces hay una fase que es de diseño hay una fase de sociocientífica del proceso de implementación de conversaciones guiadas coordinadas hacia el cierto rumbo donde todos los actores y todos los intereses tienen que estar sentados en la mesa para construir consensos evaluar los consensos y evaluar un poco la situación costo-beneficio a lo largo del camino y después un poco tiene que ver con la asignación y la implementación de estas áreas y cómo se monitorean adaptativamente en su manejo a lo largo del tiempo los actores como hablamos los representamos a lo largo de la presentación pero tiene que ver con cómo uno lleva un proceso como este preparado con rigurosidad con transparencia a lo largo del tiempo y con toda la representatividad del ecosistema sentado en la mesa los próximos pasos que hoy día estamos viendo es que estamos trabajando en varias capas de acción les voy a mostrar ahora obviamente estamos logrando o tratando a través de este contenido lograr un compromiso adicional para que Chile pueda adoptar una estrategia como esta como por ejemplo hay una política hoy día de hidrógeno bueno hoy día sería muy importante quizás tener una política costera al 2030 también porque también empareja esa planificación necesaria para entender el crecimiento económico que está buscando Chile y cuál es el ideal tanto para la prosperidad del medio ambiente las personas y el país al final pero en paralelo también mientras ocurren estas cosas que no dependen un poco del trabajo nuestro sino que de temas más bien políticos cómo se inicia un sistema de capacity building de construcción de capacidades recurrentes anual que acompañe un poco que le dé sustento a todo lo que estamos hablando a medida que esto realmente se oficializa quizás como una necesidad de Chile y cómo se puede crear una mesa neutral que permita crear estas capacidades entre Chile y California a través de una mesa constituida chile californiana que permita implementar comunicaciones y con eso promocionar el mensaje al más alto nivel y profundidad que se pueda lo que estamos haciendo ahora en este tiempo en concreto es que estamos tratando de implementar como simular las ciertas acciones que ocurrieron en el Marine Life Protection Act y un poco lo que estamos como les decía en los primeros años y un poco cómo entendemos las distintas capas de socialización que estamos desarrollando donde tenemos el gobierno arriba con la diplomacia el financiamiento la filantropía pero tenemos también abajo la sociedad civil ¿dónde nos encontramos? y nos encontramos creemos que en la capa intermedia en la capa municipal ciudadana pero también en la capa regional y cómo ahí logramos visibilizar los esfuerzos de abajo pero también conectar las intenciones de arriba y en eso estamos pensando una campaña de poder llevar a la organización RIFCHEC que es la que ha monitoreado de hace 10 años todas estas áreas marinas protegidas en California con tecnología con ciencia ciudadana entonces estamos tratando de poder llevar el conocimiento de ellos para que entendamos lo que está pasando a nivel de silos de institucionales regulatorios en este en particular entender lo que pasa en Costa Jumbo en el sur con los espacios costeros marinos de pueblo originario entender lo que pasa en la zona central que hay una iniciativa también de hacer refugios marinos en áreas de protección ventónica de manejo ventónico AMERPS y también en el norte en Pisagua entender más o menos qué pasa con las áreas de múltiples usos áreas protegidas de áreas marinas protegidas de múltiples usos en zonas que tienen otro tipo de ecosistema en este caso los bosques de algas con ello tratar de armar una peridiosidad de construcción de capacidades que permita en el fondo acompañar estas voluntades políticas que también son necesarias con eso con eso abro a la conversación y muy agradecido del trabajo espero no haberme pasado tanto y que haya tiempo para conversar y agradecer también a Juan Silva que también se incorporó en octubre a apoyar este desarrollo y ahí hemos estado trabajando en conjunto para construir este relato y con ello para compartir y espero estar en tiempo Mónica No, estamos súper bien Matías gracias porque en realidad esta iniciativa tan amplia que es difícil resumirla o sea es un proceso tú nos hablas de un tema en el que como país tenemos que avanzar pero la primera pregunta Matías aquí que un poco se va leyendo y en base a tu presentación que decía por ahí que Chile is ready o sea estamos en el mejor momento tú dirías así como para pensar en hacer una bajada de este tema que tiene ciencia que tiene comunidad que también hay un contexto global súper potente en este momento mirando hacia el uso de los océanos la conservación es quizás el mejor momento para pensar en salir y poder sacar adelante una política costera nacional yo creo que sí yo creo que cuando cuando estamos en este nivel de profundidad como país yo creo que lo más que lo más que tenemos que mirar es el capital humano que hay y en eso en lo personal y creo que creo que creo que interpreto a muchos en este sentir es que lo que mejor tenemos es eso capital humano desarrollo científico procesos territoriales el problema yo creo que no se están visibilizando por cómo se está configurado la manera nosotros que tenemos de resolver las cosas de trabajar las cosas entonces Chile is ready sí yo creo que Chile is ready lo necesita más que nunca y por qué porque no podemos ir resolviendo algunas cosas dejando de lado otras creo que esta parte es una parte fundamental somos un país costero dependiente pero por excelencia Chile es el 80% del territorio es mar y hoy día estamos estamos con una planificación o con un sistema económico que se está hoy día discutiendo pero que hoy día no se está planificando en términos territoriales y sabemos que no sé por ejemplo las zonas de sacrificio que responden justamente al problema de diseño porque no vamos a culpar sino que vamos a establecer que hay problemas de diseño donde las personas un poco legítimamente con sus intereses y sus posibilidades logran un poco pero queda un problema gigantesco que hoy día tiene la ciudadanía conflictuada ¿cierto? pero no estamos abordando cómo resolver ese tipo de cosas no estamos estamos hablando por ejemplo de una estrategia de hidrógeno que me parece fabuloso puede que sea o puede que no sea un buen combustible almacenamiento y que ayude a la convergencia pero ¿cuántas plantas desalinizadoras vamos a necesitar? ¿dónde las vamos a ubicar? no hemos tenido esa conversación entonces no estamos un poco entendiendo la vocación de los territorios al tomar decisiones más o menos grandes de cómo el país se va a ubicar en términos económicos y se va a posicionar económicamente entonces me parece que esto es un proceso más que establecer el resultado final lo que uno aprende de California es que California a través de una orden ejecutiva manda un proceso y sobre ese proceso se define una cancha y es basado en ciencia entonces lo que uno Matías perdón hay que interrumpir ahí había otra pregunta que se enlaza muy bien yo creo que vas a entrar en el tema por eso te quiero interrumpir no por favor nos hacen esta consulta justamente ¿por qué tomamos este modelo de California? ¿por qué ustedes trabajan ahí? tú algo mencionaste que ya hay las similitudes geográficas obviamente pero que ellos tenían una experiencia previa en estos temas que va quizás 60 años atrás entonces ¿qué es lo que hizo California? ¿qué es lo que nosotros podemos tomar de referencia lo que tú estabas comentando? claro, bueno el primero es la construcción de este Coastal Act que ese fue un acto que dice ¿saben qué? tenemos un problema regulatorio que está tomando tiempo que tiene un espacio no regulado digamos es decir la intención que está mandando el gobierno de California o los condados de California no responden a la permisología que se está entregando en el territorio es decir ahí voy análogamente a nuestro alcalde nuestro director de obra que hoy día no conversa con una solidificación que es regional que apunta a usos tal vez distintos que el que tiene el regulador la primera acción que hace California es decir ok no está bien representada la situación de actores no está bien representada la ciencia y estoy dando permisos sin contemplar principios fundamentales del diseño que tienen que tener que es el acceso a las personas a la costa los buffer que entendamos que no podemos construir sobre riesgo y en eso se arma la California Coastal Commission que es una organización colegiada de 12 directores de los cuales 6 son de la sociedad civil es decir son representantes de fundaciones elegidas por fundaciones de la sociedad civil y son 6 sillas y las otras 6 sillas son designadas por el gobernador equivalente al presidente y se arma un árbitro en estos espacios sensibles entonces es el primero el Coastal Act y eso se produce yo le he preguntado mucho y Charles Lester ha estado súper cerca con nosotros ayudándonos por años él fue el primer comisionado y hoy día trabaja mucho con nosotros y cómo empezó esto cómo lo hicieron la misma pregunta que me acabas de hacer Mónica bueno la verdad que construimos el caso en una situación muy similar a la que está Chile hoy día donde tiene varias ampolletas varias luces varias cosas que están sucediendo que hoy día uno ve lo que está lo que está pasando y que tiene tensionado o sea hoy día uno puede rápidamente nombrar cuatro conflictos a lo largo de Chile en zonas costeras y no voy a mencionar ninguno porque quizás no es el momento pero que si uno arma el caso dice tengo una necesidad imperativa de abordar este tema y no estoy resolviéndolo en la situación actual entonces ellos con ese caso hacen el Coastal Act lo que viene después es el Marine Life Protection Act que es ok ¿qué pasa en lo marino? en lo marino las pescas no están bien manejadas estoy con todos estos problemas de las pesquerías lo mismo que tenemos en Chile y ellos diseñan este proceso que propone científicamente una propuesta y sobre eso se conversa y el proceso claramente no fue fácil porque hay interesados que temen a la protección es decir hay pesqueras que pueden decirse que no quiero que protejas porque me van a disminuir mis pesquerías pero lo que dice es que la ciencia hoy día 10 años de implementado es que eso es todo lo contrario pero claramente hay un temor de abordar estos caminos la planificación territorial es algo difícil de abordar en Chile por la cantidad de interesados y me parece que hoy día estas curvas nos pueden permitir avanzar muy bien hay un trabajo largo tú mencionabas en tu presentación y también recogiendo una pregunta que aparece aquí en el chat de que una clave es la ciencia la ciencia en relación con estas economías locales ¿cómo ves tú? o sea de la experiencia recién mencionabas que hay claro hay puntos críticos en Chile que quizás todos más o menos identificamos pero la pregunta va por el otro lado ¿cuáles podrían ser esos espacios que ya identifican ustedes? porque hemos quedado ahí un mapa de relación incluso de entidades que trabajan desde toda la costa chilena que ya están haciendo un buen ejercicio de relación entre ciencia y economías locales no sé qué ejemplo hay dónde vamos avanzando al menos en la zona central hay muy buen trabajo yo creo que hay una concentración de una serie de ONGs que están trabajando por la costa de manera muy muy fuerte y muy integral los territorios con mucho conocimiento territorial me refiero si uno va de norte a sur de la fundación Cosmos con la fundación Ojos de Mar que están trabajando muy fuerte en la desembocadura del Maipo si uno sigue bajando está la fundación Rompiente que está trabajando muy fuerte también en el santuario Topo Calma que fue recién asignado el santuario Piedra del Viento un poco más al sur está la fundación Punta Lobos que yo un poco también trabajé cinco años antes de estar acá y ahí un poco si uno conecta también un poquito más al norte con lo que está haciendo la fundación Capital Azul con estos refugios marinos la fundación Bordecostero intentando de incrementar las capacidades de buceo para poder hacer ciencias ciudadanas también de buceo a nivel de los pescadores como a nivel de las personas me parece que hay un trabajo increíble por visibilizar si uno va más al sur está Costa Cumbo el que lleva años construyendo confianzas con los pueblos digamos originarios y en eso han desarrollado con gran éxito en desarrollar una plataforma de monitoreo que se llama Costa PES pero además también trabajar en estos espacios costeros marinos de pueblos originarios todas estas fundaciones tienen sus propias como digamos dificultades territoriales para el relacionamiento institucional y tienen una cantidad de trabajo para poder cumplir sus objetivos que cuesta un poco realmente visibilizar a nivel Santiago digamos un poco entender cómo puedo consolidar todas estas cosas y esta acción a favor de Chile al final todo el incentivo de una fundación como cualquiera la que te estoy mostrando o como Océana que trabaja en el norte de Chile en Pisagua también en el sur en el fondo estoy pensionando algunas por favor si se me alguna a todos los amigos costeros no es fácil el punto pero lo que uno quiere decir es que la intención de todas estas fundaciones de todos estos grupos de trabajo es la misma que un gobierno que es mejorar las capacidades que permita un bienestar territorial un bienestar social un bienestar medioambiental todas estas fundaciones imagínate que hoy día estamos hablando que no hay una ley de filantropía que fomente las donaciones a estas fundaciones o sea hoy día la cancha para trabajar en medioambiente está súper difícil ahora la calidad de este trabajo es de primera entonces un poco ¿crees que ahí hay quizás una diferencia de algo que copiar quizás con el con el modelo de California de de salir de que estas soluciones estén solo en el gobierno o en la ciencia sino que en realidad se trabaje más con las comunidades con las organizaciones con la filantropía como tú decías quizás ahí nos falta avanzar un poquito ¿no? totalmente yo creo que si uno pudiera resumir esta frase cuando yo escuchaba de repente alguna persona de California más adulto digamos en Chile cuando uno le mostraba por ejemplo el proyecto Contalobos o cualquier cosa decía en Chile es como hace 60 años y claro somos la mitad de la población es cierto o sea la población que tenía California hace 60 años la tenemos nosotros hoy entonces hay una pristinidad presente en ese argumento en términos de que hemos usado menos territorio como personas como seres humanos ¿cierto? pero esos 60 años no responden solo a ese a ese uso sino que a cómo maduramos como sociedad para integrar las personas y la ciencia en las decisiones de política pública digamos y en eso California a mí me ha sorprendido y realmente es impresionante el modelo que tienen para poder hacerlo ellos no no conciben soluciones sin oficializar esa silla ciudadana en la mesa entonces me parece que eso es fundamental de considerar a la hora de esta transferencia como de capacidades no sé si un poco respondo a la pregunta Sí porque aquí hay una pregunta que me decían ¿cómo alguien de la comunidad se puede sumar a esta iniciativa? ¿dónde voy yo si quiero hacer algo por la acción costera digamos en Chile? ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno voy a responder voy a responder eso también y voy a responder a la otra parte que me faltó de antes que tiene que ver con la filantropía el Marine Life Protection Act el más reciente se invierte en todos en números agregados 20 millones de dólares filantrópicos es decir del mundo privado y 20 millones del gobierno de California y con eso se desarrollan estos 10 años ¿qué pasa? en Chile hoy día tenemos más o menos un 0.20% 0.2% del PIB que se invierte en filantropía tenemos un castigo también a las donaciones o sea hay un gasto rechazado por donar y no quiero ir tan en especificaciones tributarias sino mis amigos de la red de filantropía me pueden retar pero básicamente hay una red de filantropía que tiene una representatividad de todas las organizaciones medioambientales más o menos o un gran gran porcentaje de ellas que un poco el medioambiente hoy día es como la única actividad que no tiene ese franquicia tributaria por así decirlo el presidente lo acaba de mencionar en su cuenta pública y vienen hace un rato también tratando de iniciar este proceso de integración de la filantropía que permita incentivarla incrementarla desarrollar una cultura filantrópica en eso en Chile estamos muy muy al debe creo que los niveles de desconfianza no están ayudando pero me parece que la acción filantrópica solo incrementa esas confianzas y son necesarias más que nunca es decir hoy día no podemos ver al empresario como el enemigo de todo eso no es la realidad hay buenos empresarios y malos empresarios y hay más buenos que malos incluso solamente que los malos se notan más siempre cuando no sé si me explico y en eso hay mucho capital humano también en Chile que hay que reconocer que hay que integrar abrazar y en eso mejorar las condiciones de hacer filantropía para los chilenos pero también para las fundaciones de afuera o sea hay un temazo ahora y cómo ayudar en esto me parece que hay muchas formas cada uno en su territorio tiene una realidad me parece que reconocer la importancia de estas cosas o sea si estamos de acuerdo en lo que un poco nos estamos presentando consideren que esto esto que estamos como visualizando tratando de de mostrar como 10 años es tan tuyo Mónica o como de cualquiera que está viendo como nuestro nosotros simplemente estamos tratando de interpretar y lo que estamos haciendo ahora en este espacio que agradezco mucho es socializar si este diagnóstico está en línea correcta como para decir necesitamos realmente hacerlo y hacerlo en el entendido de que toma tiempo toma tiempo porque se requiere construir las confianzas y este proceso paralelo se hace sumamente necesario a todos los otros que está viviendo Chile y que puede ir calladito digamos reparando muchas cosas que están hoy día en un lugar con problemas no sé si me si me explico si está una línea para ir avanzando pero a ver yendo a otra pregunta y a un poco lo que tú mencionaste antes del capital humano o sea lo clave que es en esto además de las decisiones digamos de acciones y de gobernanza me mencionan aquí el rol porque estaba en tu presentación del aporte que puede dar quizás Chile con con el tema de su pesca artesanal del conocimiento que hay ahí en las comunidades de no dejar fuera digamos a los actores que son parte del uso del borde costero sí es fundamental en honor al tiempo yo pasé un un marco que es como de la teoría del cambio el theory of change que yo sé que hay una comunidad universitaria de científica que está mirando que los invito a verlo cuando digo que la real perpetuidad de los esfuerzos de conservación están cuando las comunidades adoptan estas cosas cuando las comunidades toman datos cuando la ciencia es parte de las comunidades todo aquello se logra al principio en esa construcción de confianza en esa construcción de ese tejido por lo tanto creo que creo que esa es la parte primordial de avanzar y por eso se necesita este tiempo de construir la confianza y entender ese conocimiento en el camino de la construcción de confianza es decir el conocimiento que tienen los pescadores es fundamental para administrar el mar es fundamental de integrar hay que entender que la actividad artesanal se está perdiendo no está no está teniendo el debido cambio generacional que requiere no se ha valorizado lo suficientemente hay una hay una serie de intermediarios desde el desde la pesca de orilla hacia hacia el consumidor final que hoy día no valorizan el trabajo que se está haciendo ahí mismo ahí mismo por ese pescador a mí me parece fundamental que en este proceso entendamos que el comienzo se da con entender lo que está ocurriendo y eso lograr hacer una línea base del océano hacer un consolidado lo que está haciendo y eso nos parece que es como la actividad primaria y queremos hacerlo a través de este capacity building que mencionamos por ahí en la presentación sí nosotros teníamos justamente la semana pasada me tocó participar en un taller del informe de algas de algas de luga de luga roja y fue súper interesante ver cómo estaba la visión de los investigadores que daban el detalle de cómo estaba este recurso distribuido etcétera y luego la participación de los pescadores en una región que se comparaba al estudio con las otras de Chile del sur donde tenemos por ahí va mi pregunta en el fondo esta introducción grandes áreas de zonas protegidas marinas entonces mi pregunta va por ahí también la mencionan acá tú ves compatible esto de ir avanzando por un lado porque Chile ha sido ejemplo digamos en tema de conservación marina con el desarrollo de las pesquerías porque ahí viene el tema de empresa la pesca artesanal porque probablemente no es como modelo hacer un país costero de ejemplo o sea de cómo logramos conciliar eso total yo creo que hay temas de diseño por ejemplo uno en este argumento está hablando de las primeras digamos 12 millas no está no está hablando porque es una discusión súper compleja como la hemos visto el último tiempo pero sí te puedo decir por ejemplo de que uno ve en pasado las 12 millas que hay como unos paréntesis como que yo aprendí hace poco que se llamaban las zonas de perforación es decir grandes buques que están pescando fuera de esas 12 millas tienen ciertas franjas para ingresar a las primeras millas donde de pez cartesanal y obviamente esas franjas están donde aparentemente hay mayor surgencia mayor productividad entonces yo digo ahí ya hay un problema de diseño que no está conversando con la realidad uno no entiende por qué están esas perforaciones pero bueno son parte de las cosas que están sucediendo en el fondo hoy día creo que hay que diferenciar ese trabajo de lo que es de las 12 millas hacia afuera y lo que es las primeras 12 millas tienen como naturalezas distintas y me perdí con la segunda parte de la pregunta no es que en el fondo era como país si podemos llegar a ser quizás un ejemplo de conciliar esto el tener zonas protegidas áreas marinas protegidas con un desarrollo de pesquería porque justamente este año el lema de la celebración del día de los océanos va por ahí vida y medio de subsistencia o sea reconocemos toda la biodiversidad pero no nos olvidamos de que el océano de que los mares son fuentes de subsistencia entonces es conciliar el tema no súper importante lo que acabas de decir porque aquí hay que reconocer la intención del gobierno y los avances que ha tenido el gobierno en esta materia es decir el ministerio medio ambiente ha sido muy activo en la declaración de nuevos santuarios en la declaración de humedales en una serie de cosas ahora pasa que yo creo que hay que construir los dos caminos creo que el mandato también tiene que acompañar un plan de manejo un plan de implementación un plan de muestreo de datos que tiene que ahora se está resolviendo pero me parece que en el agregado todavía vemos que esos mismos problemas de diseño están al interior de los mismos ministerios es decir estoy diseñando un santuario pero por ejemplo en el Maipo en la desembocadora del Maipo y vemos la tensión que hay con la expansión de un puerto a tres veces de lo que es hoy día entonces con los mismos problemas de diseño uno se ve hay entrampamientos al interior de los mismos ministerios que impiden esto entonces yo creo que hay que institucionalizar un proceso que entienda que hay problemas en el diseño si yo creo que si seguimos digamos en buen americano business as usual es difícil ganar el partido y reducir la tasa de conflicto entonces si entendemos que hay un entramado institucional que hay que abordar y con ello después integrar la sociedad civil y construir este camino me parece que es mejor o sea no obstante de que Chile si está en la senda correcta hoy día institucionalmente yo veo a las personas con las que trabajo en los distintos ministerios que tienen limitancias en su actuar también cuando también depende de otro ministerio paralelo no sé si me explico entonces por supuesto tú buscabas ahí el esquema de la gobernanza que es bastante amplio son muchos ministerios los que tienen su parte o qué decir aquí bueno Matías ya para ir cerrando y agradecerte de nuevo tu tiempo porque mira estos temas son largos y pasan volando o sea ya estamos cerca de la hora de transmisión pero queríamos cerrar y preguntarte en un fondo sí ya lo dijiste al inicio estamos en un buen momento pero yo imagino que hay desafíos y cosas que están aquí a corto a corto plazo y un poco que nos cuentes también cómo ha sido estamos en las primeras 12 millas la experiencia de estar trabajando digamos por Chile desde California que nos cuentes un poquito eso para irnos despidiendo súper muchas gracias ha sido súper ha sido especial y la verdad que este trabajo como por ahí dije es un resultado de varios años de relacionamiento desde el 2017 por ejemplo yo escuché la primera es el Marine Life Protection Act y como que uno se obsesiona cuando dices es que esto puede puede cuajar puede cuajar pero bueno lo primero que uno dice California no es Chile la primera reacción que uno que te dice oye pero estamos no te agrandís pero uno dice es que cuáles son estas cosas habilitantes que hace que sucedan ha sido interesante venir a California porque porque ha dado buena perspectiva de las cosas que están sucediendo en Chile sin querer queriendo nos vinimos para acá y vino el estallido social después vino la pandemia y es como ganas de estar pero a la vez como interesante la perspectiva que da y lo otro la verdad que la cantidad de oportunidades que hay en este relacionamiento me parece que hoy día las curvas de aprendizaje esto de aceptar las buenas iniciativas de otro y entender y tratar de resolverlas creo que creo que es un camino que acelera las necesidades climáticas hoy día me parece interesante la neutralidad que tiene el consejo para abordar estas cosas para no tener como conflictos de intereses en el camino y en eso ha sido un aprendizaje muy agradecido también de compartir con ustedes y también mantenerme presente un poco con el trabajo que estamos haciendo en Chile que por lo menos me tiene me mantiene muy apasionado y así será por difícil que se vaya eso Camila está conectada desde Valdivia en la American Corner de la Universidad Austral también quiere aprovechar para ya ir cerrando y despedirnos por esta grata conversación Sí bueno muchas gracias Mónica muchas gracias Matías por por tu presentación agradecer también a todos quienes nos acompañaron a través de las transmisiones por Facebook Live por YouTube y bueno en nombre del American Corner de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad Austral de Chile quiero agradecer a Matías al Chile California Council por permitir este espacio de conversación que estuvo súper interesante y se ve que hay mucho trabajo por delante y que se ve bien provechoso eso también a Matías por su disposición en acompañarnos a conmemorar de esta manera el Día Internacional de los Océanos también agradecer a la Embajada de Estados Unidos en Chile y a la Red de American Corners en Chile que nos encontramos desde Arica a Punta Arenas somos seis American Corners en Chile así que invito a la gente que nos está mirando a seguirnos en redes sociales a buscar nuestras redes sociales a buscar las actividades que realizamos porque tenemos actividades de diverso tipo durante todo el año así que bueno nuevamente muchas gracias Mónica por moderar esta conversación muchas gracias Matías y bueno espero que podamos realizar alguna actividad muy pronto seguro hay muchos hay muchos temas hay muchos temas ahí que vemos que podemos hacer en conjuntos Matías querías decir algo solamente decir que es un honor estar acá y que hayan reconocido nuestro trabajo para este día tan importante de los océanos y claro más que abiertas las puertas para seguir colaborando con todos los American Corners y aquí estamos a disposición si es que no necesitan para seguir sacando beneficio mutuo como decíamos de este link de esta relación entre ambos países por supuesto felicitarlos a ustedes por el trabajo que están haciendo desde California y sabemos que hay mucho que hacer vamos a ver dónde nos podemos ir sumando porque ahí estaba la pregunta de la gente que ha seguido la transmisión cada uno en su territorio desde lo local desde su experiencia porque lo veíamos también en un congreso que tuvimos recién el Congreso Chileno de Ciencias del Mar fueron varias disposiciones muy técnicas pero en las que iban hacia la comunidad lo que se resaltó y lo transversal era lo importante de que tú no defiendes o no te sientes parte de algo que no conoces y el océano el mar está ahí o sea están todas a través de todo Chile tenemos que saber más qué es lo que está pasando cómo resolvemos los conflictos que hay y lo que viene se viene una década importante un foco digamos en la conservación y yo creo que tenemos harto que decir como decía Matías ahí desde el capital humano que está en las universidades en los centros de investigación pero también en los pueblos en las comunidades locales así que yo le agradezco a Matías nuevamente a todos ustedes los que nos han estado siguiendo y esperamos digamos programar más encuentros de este tipo para seguir avanzando en esto muchas gracias a todos gracias Matías nos vemos chau Mónica chau Camila chau 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 Gracias por ver el video.